Danza Kuduro La mano arriba, sin duda sola, la media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Y otro solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus cadenas? Y ese fuego que quema fuerte y lento te convierte en un cielo Con la mano arriba, sin duda sola, la media vuelta Y sacude duro No te quite ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Para salir a una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Quiero perderse el futuro Balanzar la locura La arena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Oye, 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 oye La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, balanza que es una locura, Morena, ven a mi lado, nadie va a quedar parado Quiero verichoiera que futuro, Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, nadie va a quedar parado Oi, 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 Oii, oi, oi, é pa' quebrar Cultura, vamos dançar, cultura Oi, 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 se quando se quita El futuro hoy, hoy, hoy A los monos Danza tu duro Sin cara sola Da media vuelta Danza tu duro No te canses ahora Que tus ojos empiezan Nueve la cabeza Danza tu duro La mano arriba Sin cara sola Da media vuelta Danza tu duro No te canses ahora Que tu solo empieza Nueve la cabeza Danza tu duro